¿Cómo podemos hacer para eliminar la página? Bien, cerramos la vista previa Ahí está Nos vamos a ir, en este caso A la primera página Donde nosotros tenemos Exacto El documento No vamos a parar aquí Y tan simple Con la tecla suprimir Voy a ir apretando varias veces Y se van a ir suprimiendo las páginas que corresponden Fíjate como De 4, acá nos dice O de 5 nos fuimos a 4 De 4 nos fuimos a 3 Si sigo apretando Fíjate en esta partecita De 3 nos vamos a ir a 2 seguramente Sigo apretando suprimir De 3 ahí pasó a 2 Y de 2 pasó a 1 Y ahora automáticamente Eliminé Todas las páginas En este caso que estaban de más ¿Sí? Entonces de esa manera Ya tengo eliminadas Todas las páginas que no corresponden Digamos Digamos Al documento ¿Sí? Bien Ahora nosotros ya sabemos Agregar más páginas Y también sabemos Eliminarlas Vamos a ver en este caso Ahora Arreba Subimos El documento Es un tema también Que se utiliza mucho En las cartas Cuando uno por ejemplo Va a hacer algo Que se llama Interlineado O sea ¿Qué es un interlineado? Empecemos a explicar A ver cómo es la cuestión El interlineado Es el espacio Que existe Entre línea Y línea Es el espacio Que existe Entre línea Y línea Que uno le puede dar Doble línea Una línea sencilla Y demás ¿Sí? Entonces Ese es el interlineado ¿Cómo se aplica Un interlineado? Bueno Vamos a Primero ¿Qué tendríamos que hacer Silvana? Seleccionar Calculo que será Entre las dos Yo quiero Todo el párrafo Todo el párrafo Separado Entonces Tengo que seleccionar Todo el párrafo Muy bien Tengo que seleccionar Todo el párrafo Sí Seleccionamos el párrafo Después nos vamos a ir A formato Formato ¿Sí? Y vamos a ir A noción Donde dice Párrafo ¿Estás una...? No, no, no Te agradezco Párrafo A ver Párrafo Hacemos un clic ahí Sangría Y espacios Muy bien Dentro de sangría Y espacios Que es lo que nosotros Necesitamos ver Tenemos que tener Una opción Que diga Interlineado Que yo ya lo estoy viendo Desde aquí Y aparece con la opción Sencillo Yo a eso La voy a cambiar Y tengo 1,5 líneas Doble Mínimo Exacto Múltiple Bien Vamos a ponerle doble Doble Y aceptar Y aceptar Para ver Bien Antes de aceptar Fíjate que ahí tenés el previo El previo Que te va a ir mostrando Cómo quedan estas líneas Fíjate Anda paseándote Por cada una de las opciones Y explícame cuál es Bueno Sencillo Es donde estaba Es donde estaba 1,5 líneas Queda un poquito más separado Ves Queda un poquito más separado Doble Queda bastante más separado Mínimo Es casi Muy chistito Más junto Exacto Como que la reduce Exacto Está más juntito Parece todavía Ajá Y múltiple Está muy separado Ya está demasiado separado Demasiado Vamos a dejarlo en doble Bien Y ahí me muestra Y ahí aceptamos Exacto Clic afuera Y ahí tenemos el documento Separado En un interlineado El interlineado Justamente es el espacio Que se le da A Los párrafos En una carta y demás Habíamos visto el tema De sangrías con vos No Bueno Vamos a ver sangría Que es generalmente Sangría Es el espacio Que existe Entre la primera letra El margen del párrafo Y la primera letra ¿Sí? Existen distintos tipos De sangrías Dobles Francesas ¿Entonces tendría que elegir El párrafo? No Elegirías la primera línea Porque a la primera línea Es la que le voy a dar La sangría Una sangría Primera línea ¿Viste como en las cartas? Sí Bueno A esa línea Le voy a dar Sangría Primera línea Pero si elijo Hasta ahí No, no hace falta Vos Elegí la primera Y en la primera Le vamos a poner La sangría Toda la primera A ver Ahí estás corriendo El documento No, porque si Como está cortada La palabra Tendría que elegir Hasta ahí nomás Si no me va hasta abajo Bueno ¿Me importa? Dale Ahí estamos Bueno Entramos a la misma opción Formatos Y párrafo Bien Sangría y espacio Bien Sangría ¿Cuánto tenemos de sangría? Cero, cero O sea, no tenemos nada Vamos a ponerle 3 centímetros ¿El de la izquierda? Porque tengo izquierda y derecha Sí, sí, izquierda ¿Le puedo poner 3 directamente? 3 espacios M Para saber qué centímetros Ah, sí ¿Y el de la derecha no le pongo nada? Nada Y fíjate acá Que dice especial Ninguna dice Bien En este caso yo quiero de primera Pongo primera línea Pongo primera línea Bien Fíjate el previo Cómo queda Ahí me muestra Fíjate Dejalo en ninguna ¿Cómo estamos? Sin sangría Sin sangría Primera línea Me deja un espacio En la primera línea De 3 centímetros Sí Dejalo en ninguno Pone francesa Corre todo menos la primera línea Corre todo menos la primera línea Todo la primera línea Es al contrario Sí De la francesa casi no se utiliza Se utiliza siempre la de primera línea ¿Sí? Primera línea Bien Y aceptamos Bien Aceptamos nuevamente Fíjate Que nos dejó la sangría de primera línea Sí Pero también Los 3 centímetros Que vos le habías dado anteriormente Que tenemos acá Ajá Los 3 centímetros 1, 2 y 3 Lo que vos le diste Y la pequeña sangría de primera línea Sí Que en el caso De que vos no le hubieses dado Los 3 centímetros Pero le dabas una sangría de primera línea Se corría todo Fíjate Deshace y volverlo a hacer Control Z Ahí está Bien Entonces Primero elijo Otra cosita Mira Sí Si picamos acá Y hacemos el ejercicio Vamos a hacer el ejercicio Voy a formato Ajá Párrafo Sí Sangría De primera línea De primera línea De primera línea Nada más Y ahí me muestra El previo Cómo te va a quedar O sea que si vos aceptás Hacés un clic Solamente se va a correr La primera línea Ajá Se corre acá El otro no El párrafo No se corre Porque le dejaste En cero Y cero está acá Ah, sí Inclusive Te digo más Si vos querés correrlo Manualmente Como hace rato Lo podés hacer Desde este cuadradito Viste que hay un cuadradito Sí Entonces si vos haces un clic Y le pones 3 Como hace rato Sí Haces un clic Y se corre ahí Y también se corre la primera línea Y se corre la primera línea Entonces la podés Esto hay que tomarlo todo con pinza Porque es un tema delicado Y medio complicado Pero no es difícil Súper súper recontra O sea Hay que tomarlo Con mucha atención Más que nada Otra cosita La sangría de primera línea También la puedo dar De acá arriba Desde la regla Yo vengo acá Hago un clic Me voy para acá abajo Dejo como estaba Y la sangría de primera línea Es esta Ah, la de arriba El piquito de arriba ¿Ves qué te dice? Mirá El piquito de arriba Sangría de primera línea Si yo le digo Que no quiero ninguna Sangría de primera línea Lo voy a cero Y no tengo Sangría de primera línea Ajá Y si la sangría de línea La quiero de 3 centímetros A la primera línea Hago un clic acá Y me lo llevo a 3 centímetros A donde yo quiero Entonces ahí tengo La sangría de primera línea Que generalmente En 3 centímetros Son las que se hacen en la carta ¿Y este piquito? Ese es el otro La otra sangría Ah La derecha Tiene sangría izquierda Sangría derecha Y sangría de primera línea Y fíjate Si esto vengo acá Y corro el cuadrado Corre todo Corre todo ¿Ves? Vuelvo a dejar el cuadrado Como está Si yo corro el piquito de arriba Corre solamente La sangría de primera línea ¿Sí? Y vos fíjate otra cosita Yo por ejemplo Puedo correr así Y así Y hacer la francesa Exacto Si el corro Y ahí ya automáticamente Tengo el efecto inverso Sí Que es la francesa Corre todo Menos la primera línea La primera línea queda acá Y la francesa sería esta Si uno lo puede Si uno ya está canchero en el tema Se puede manejar directamente desde acá De la regla Sin Claro De la regla Sin entrar por los menús ¿Sí? Bien Ahora Si yo corro Ojo con esto Si yo corro todo esto También es muy probable Que todo corra Es que a alguno de los chicos También le pasa Y el texto se le va para cualquier lado Entonces con el piquito de arriba Tengo que hacer un clic Y automáticamente Alinearlo Tengo la posibilidad de alinearlo ¿Sí? De esa manera Tengo la posibilidad De poder utilizar esta cuestión Es muy sencillo Pero al mismo tiempo Hay que tener mucha cautela Para poderlo aplicar Porque si no Se complica ¿Te acabamos bien Sil? Sí Perfecto Inclusive los márgenes Los márgenes Si yo quiero achicar O agrandar los márgenes También lo puedo hacer Del menú Pero también se pueden hacer Desde las reglas Fíjate si hay una opción Que diga Configuración de página Esa opción La vamos a tener Dentro de la opción De archivo Si yo me voy a archivo Voy a tener La opción que dice Configuración de página Fíjate que ahí En configuración de página Si entramos Vamos a tener la posibilidad De tener un menú En donde Yo tenga Los márgenes Tanto márgenes superior Como aparece acá Como inferior ¿Sí? Tengo la hoja En horizontal O el vertical Dependiendo de como yo quiera aplicarla Y después tengo el papel Clásico papel A4 A3 O lo que corresponda Y bueno y demás ¿Sí? Carta Realmente siempre se recomienda Trabajar con A4 Que es el tamaño Un poquito más grande Que el carta ¿Sí? Eso con respeto O sea que nosotros por ahora Vamos a trabajar en márgenes Y también en Instagram Bueno